Se acercaron los discípulos de Juan y le dijeron... ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo... ¿Pueden los invitados a la boda estar tristes, estando ahí el novio? Pero días vendrán en que le será arrebatado el novio. Y ayunarán. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, lo importante de cada día es que Jesús esté en el centro de nuestro caminar, de nuestro vivir. Por eso lo más importante es la centralidad en Cristo. Por esto la necesidad que tenemos de vivir la presencia del Esposo con nosotros que le da sentido a nuestra vida. El sentido del ayuno y de toda práctica penitencial se encuentra en Cristo, en el centro. Hacer presente la misericordia de Jesús para nosotros y para los otros. El ayuno que Dios quiere es el amor que hace libre y salva al hermano. Por esto, mis queridos hermanos, que en esta cuaresma, que a nuestras prácticas externas, corresponda una verdadera renovación del Espíritu. Un ayuno que compromete mi vida con Cristo y con su reino. Ayunemos con sentido. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Gocemos la presencia de Jesús con nosotros y en todo lo que hagamos, pongamos a Jesús en el centro. Por esto, tal vez la mejor ascesis para el ser humano de hoy, no esté en un ayuno agotador y en privaciones rigurosas, sino en la disciplina de la calma y del silencio. En la disciplina de volver a Dios nuestro corazón y de volver al hermano. Esa disciplina que en medio del ruido del mundo, la persona encuentre su tiempo de oración, de contemplación y sobre todo de atención amorosa y misericordiosa a los demás. Es descubrirse, por decirlo así, desnudo para seguir a Cristo desnudo. Es acoger al prójimo y volverlo a Dios. Entonces, mis queridos hermanos, el sentido del ayuno es el amor a Dios y el amor al hermano. Bendiciones y que todos los centremos en Cristo. Ayunemos con sentido.